muy buena gente que tal estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de death by daylight vamos a hacer un gastando 500 mil puntos de sangre que ya ha salido el nuevo dlc por fin con el asesino michael mayers que aquí le estáis viendo la mano si no lo enseño aquí bien para que lo y encima tiene hasta su musiquita en ya está su musiquita propia tenemos aquí a michael mayers pero el gastando 500 mil puntos de sangre señores lo vamos a hacer como veréis en el título con la nueva superviviente laurie stroud creo que lo de que lo he dicho bien no estoy seguro pero creo que sí y así que nada vamos a ir al lío a subirla no que hace tiempo que no subimos ningún superviviente y tenemos 500 mil puntazos de sangre para gastar señores ya sabéis que los primeros niveles a gastar aquí a tope hasta el nivel 10 gastar 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 y a todo lo que podamos en este nivel hemos sacado voluntad 10 con nivel 1 señores o sea que no están no es una habilidad mala pero tampoco es buena dentro de lo que cabe pero bueno venga subimos al nivel 2 la de los cofres sabéis que esa habilidad importantísima está nos sirve para siempre mentira no hay que hallar de habilidad una habilidad muy mala ya sabéis seguimos subiendo vamos a lo que tenemos aquí en el nivel 3 tenemos evasión urbana de nea que la sacamos enseñable cuando gastamos 500 mil puntos de sangre en nea ya lo sabéis bueno no me parece la mejor habilidad esto que es aumenta considerablemente la probabilidad de ser enviado al nuevo mapa la probabilidad de ser enviado el nuevo mapa esas son las ofrendas muy cancelados sin querer esto vale ahí lo tenemos cogemos la caja de herramientas que desea ser que un objeto muy bueno y subimos a nivel 4 señores a ver que tenemos aquí bueno no tenemos tampoco la mejor habilidad del mundo tenemos la de lo conseguiremos está la de que cuando se trata alguien de un gancho pues aumenta el porcentaje de velocidad que cura no cuando salvas alguien un gancho a nivel 1 ganas un 25% adicional de velocidad de curación durante los próximos creo que 30 segundos no algo así ya que tampoco es que sea la mejor habilidad tampoco una llave una llave pero de no es la llave maestra si no es una llave jota sirve no sirve para abrir para abrir la trampilla pero sirve para ponerle los accesorios esto de para poder ver al asesino y demás etcétera ya sabéis cómo funciona más o menos y aquí tenemos la primera habilidad especial de esta nueva supervivencia laurie strode que se llama único superviviente superviviente vamos a leernos la no a medida que tus amigos caigan en manos del asesino tus probabilidades de sobrevivir aumentan debido a una fuerza inexplicable cada superviviente asesinado o sacrificado perturba la capacidad de análisis de auras del asesino uno más asesinatos o sacrificados asesinados o sacrificados el alcance del análisis de aura de la sesión se ejecuta un 40% que bueno y sólo es a nivel 1 pero vamos esta es para jugar muy solitario a no ayudar a los demás porque con esa habilidad lo que busca realmente es compañeros mueran señores ya sabéis que ese no es mi estilo de juegos a esa habilidad a mí no me conviene para nada porque sabe que mi estilo de juego es ayudar siempre que puedo vaya y tenemos aquí familia nivel 1 ya tenemos la primera habilidad más o menos buena de las que hay ahora mismo la tenemos ya nivel 1 o sea que no está nada mal vamos a gastar todo lo que podemos aquí es todo el que nos toca sutura quirúrgica bueno eso es nuevo también creo no me parece que nunca lo he visto al menos a que ahora que lees solo ya sabéis que hace mucho tiempo que no subo a supervivientes y estoy perdido en cuanto a algunos accesorios y ofrendas y aquí tenemos otra habilidad importante señores muy importante autocuración para mí esta de las habilidades más importantes que hace falta llevar siempre sobre todo si juega solo sin sin amigos no porque claro como dependa de gente extraña que no tiene ni comunicación con ellos para curarte cuando estés herido están muy muy mal porque es muy difícil que los encuentres y demás y con la tu curación tienes una independencia tremenda aquí nos ha tocado sentido oscuro no se llama la de que cuando se activan todos los motores o sea cuando están disponibles las puertas de salida se activan todos los motores no esto es déjà vu es déjà vu me quería que era sentido oscuro está que cuando el gestión empieza la partida ves un aura de un generador bueno no me no me hace mucho el peso la verdad esto que lo que hace un mente ligeramente la velocidad de la caja de herramientas amigo son accesorios de sabotaje y demás o sea que estuvo perdido en cuanto a accesorios de supervivientes porque hace mucho tiempo que no suba a supervivientes pero muchísimo tiempo los subientes vamos el último que subí fue en ea que ya lo sabéis es calofríos nivel 1 bueno no me parece tampoco hoy día ya de las mejores habilidades al principio si era muy buena pero ahora las hay bastante mejores y me ha tenido tantísimas habilidades enseñables desbloqueadas buenas que debería tocarme alguna de las buenas la verdad vamos aquí así venga que estamos nivel 9 ya vamos a subir al 10 y a partir del 10 sabéis que ya aparece el ente señores y nos ayuda entre comillas vale a completar la que es de sangre no sea tenemos que ir primero a las habilidades ya lo sabéis para no perderla y aquí tenemos otra habilidad especial de esta de este suprimiente laurie stroke que es objeto de obsesión vamos a leernos un vínculo un vínculo sobrenatural de un asesino si eres su obsesión y miras en su dirección el vínculo os mostrará vuestras auras este efecto sólo se aplica si está en un cadeo del tejedor del asesino hasta un máximo de 56 metros aumenta las probabilidades de que te convierta en la sesión del asesino son una obsesión por partida no sé exactamente para qué funcionan las dos sesiones y tiene que ver con con michael mayers el nuevo asesino o algo más o menos porque la verdad es que no tengo mucha idea pero pero si tiene que ver sólo con michael mayers o sea lo con un asesino no le veo mucho sentido no una habilidad o sea tener una habilidad sólo para un asesino siempre lo he dicho que no me parece bien y aquí tenemos ahora es print señores el impulso de cajera por fin a nivel uno esto una vida también bastante buena sabéis que me gusta mucho y siempre que puedo me intento llevar equipada vamos a coger este accesorio que es el de ver los candados negros con la trampilla con el con el mapa que la trampilla te puede marcar el mapa y es que ese botiquín que vale 3000 si es muy barato pero es que no merece la pena tío me voy a coger por no gastar los 5000 del otro pero es que ese botiquín no te da tiempo o sea como no le meta accesorio de cargas ese botiquín no te da tiempo ni para curarte sprint nivel 2 muy buena esa es sprint nivel 2 lo cogemos sin dudar los señores sin dudarlo me voy a coger esta ofrenda que la de evitar que un gancho aparezca y además si también cogemos esta caja de herramientas no es la mejor pero bueno por lo menos tenemos una caja de herramientas también voy a coger esta porque vale 3000 más que nada por eso las cojo y esto de aquí y ahora vamos a pensar a ver a dónde vamos 5000 y 5000 esto me interesa más esto es si no me equivoco lo de no sé si lo de ver las puertas de salida o la pertenencia del asesino con el mapa yo creo que la de ver las puertas de salida sprint nivel 3 nos ha tocado tres niveles seguidos de sprint señores o sea ya lo tenemos a nivel 3 está perfecto esto que más que más cogemos esto que lo que hace aguja de hilo aguja de hilo aumenta ligeramente la probabilidad de que aparezca en revisión de habilidades vale reducen considerablemente el área de éxito aumenta la velocidad de curación está chulo ostia me gusta me gusta pero pero está muy lejos y para llegar a él así que prefiero esto que es una curación instantánea ya lo sabéis esto para añadir 8 cargas al med kit que lo necesitaremos y quiero intentar gastar 3000 puntos lo máximo que sea posible para si consigo llevar llegar a nivel 15 y así podríamos equiparnos dos habilidades en lugar de una a ver cómo lo hacemos a la habilidad la tengo que coger sí o sí llegaremos con suerte nivel 15 no lo sé lo dudo mucho la verdad yo creo que no me ha gastar en todo lo que voy a gastar 3000 pero no sé qué me da que no que no vamos a llegar es imposible no vamos a dar un pelo señores no vamos a quedar un pelito de nivel 15 o que es que había gastar esto de 5000 porque lo prefiero pero miran nos ha faltado solamente 8.000 no me falta también aquí o sea yo creo que unos 13.000 puntos que serían 5.000 y 8.000 llegaríamos a subir al cango 15 o sea que no descarto subirlo pronto pero bueno mientras nos vamos a equipar un poquito para jugar un par de partidas con este suprimiente ya sabéis me va a poner el botiquín con los accesorios de este botín es el amarillo no sé si es el amarillo o me pongo caja de herramientas y saboteo voy a poner la caja de herramientas sí me la voy a poner con cuántas cargas tenemos 80 que son una barbaridad verdad hubo este 180 mientras consideró la velocidad de separación que usar normalmente la velocidad de sabotaje no quiero es esa la de separación vale ya está 180 no cuánto tiene está 90 80 no está mal le voy a poner unas 15 cargas más con aumentar la velocidad de sabotaje nos vamos a poner que aparezca un gancho menos y de habilidades creo que va a llevar sprint porque tu cuestión está muy bien por nivel 1 cura demasiado lento sé que no le falta algo señor no sé yo creo que vamos a ir así equipados señores y así que nada nos vemos ya cuando estemos dentro de las partidas señores bueno gente ya estamos aquí estamos esta vez en la fundición de la miseria en la finca macmillan y a ver contra qué asesino nos ha tocado porque ahora con los ganchos no lo podemos saber aunque tengamos aquí un ganchito de trampero sabéis que ahora el el gancho representa el mapa y no al asesino pero sé que es un hillbilly porque estamos escuchando no hacen aquí la del ninja que se ha acercado un pelín vale se aleja ya se vuelve a acercar míralo ahí viene no me ha visto me he hecho la del ninja perfecta señores la del ninja creo que voy a dejar este gancho el 99% oh no voy a poner por el skill check joder pues me voy a ir de aquí me voy a ir digo dejo el gancho el 99% y me voy al motor qué pena y qué pena también que no nos haya tocado un michael mayer tengo ganas de jugar contra un michael mayer lo he probado como asesino pero me gustaría ahora jugarlo en contra no está nada mal ese asesino o sea ya lo veremos ya lo veremos cómo funciona y cómo y cómo de qué manera lo podremos contrar que por ahí siempre se dice cuando son un asesino siempre lo vemos que está muy cheto y demás pero después a poco que se aprende cómo jugarle en contra después pierde mucho ese asesino mira lo que pasó con la enfermera pasó exactamente lo mismo nos quejábamos de la enfermera un montón todo el mundo y después más o menos ya una enfermera no da tanto miedo si ahora le han metido un nerfeo pero antes del nerfeo ya dejo de dar miedo por lo menos a mí pero bueno vamos a ver cuando nos toque contra un michael mayer saber lo que podemos hacer contra él señores a ver de qué manera podemos pelear contra él se estaba acercando el hillbilly ahora no ahora sí por lo que me pierde aquí o sea dejo el motor un poquito hecho pero yo es que no quiero problemas con el hillbilly o sea recordad que yo solo tengo una habilidad que es sprint o sea si me pego un golpe no me voy a poder ni autocurar ni nada por lo que tengo que jugar algo más tranquilo de lo habitual o sea no me voy a poder ni autocurar ni voy a poder ni tengo familia para que después me ayuden en un gancho bien ni nada acabo de bajar por la escalera el hillbilly está abajo y está mirando el motor que he dejado allí al... un poquito hecho iba a ser el 99% pero no eso no está el 99% en la vida me ha visto tío vamos a hacer aquí la del ninja la del maestro ninja estamos haciendo señores la del maestro ninja soy el maestro ninja ahora mismo madre mía se ha ido o sea tengo que jugar muy sigiloso ahora mismo o sea no no me interesa que me vea demasiado el asesino porque si me pega estoy un poco jodido o sea solo tengo sprint de hecho mira ahora mismo cuando tengo sprint tengo que dejar de coger porque no me merece la pena gastarlo no me merece la pena ni quiero las dos cosas vamos a continuar con el motor que empezamos en su momento y ya sabéis como tenemos pocas habilidades lo que digo jugar pasivo e intentar que el asesino nos vea lo menos posible de hecho somos tres supervivientes me acabo de dar cuenta hostia probablemente porque no está el cuarto hayamos sido tres toda la partida y me acabo de dar cuenta ahora señores si ha pillado ya que lo cuelga tiene familia por lo menos y el compi creo que voy a intentar ayudarle a cuanto se termine el motor que lo tiene más avanzado que yo vale lo deja ya ver yo para allá también si va el bullo o sea eso es así es un hecho venga compi vamos no hubiera el asesino eh tendré insidioso igual no y tampoco le está campeando eh no no tiene insidioso simplemente se fue hostia si tenía si que tenía si que tenía si que tenía insidioso tío vamos que ya mismo tengo el sprint bien 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 no quita estaba y el compañero agaché macho bodyblock tío pesado que me vas a dar un golpe porque un compañero me ha hecho bodyblock tío es que flipa eh que me tengas que dar un golpe porque un compañero me haya hecho bodyblock me parece acojonante tío pero mucho eh además maldito compañero tío si estaba y agachado tío y no se echó ni por un lado eh ahora no está aquí para curarme tampoco es que joder maldito compañero curarme que he gastado el sprinto para que me cures tío que tú eres el que me ha hecho bodyblock eres malísima gente tío la otra es la que salvamos creo que fue una una mezcoma osea que este el que me hizo bodyblock tío osea lo habrá hecho sin querer pero lo habrá hecho sin querer pero se podría haber movido ¿no? un poquito para el lado en que fuera el compañero tío eso ha sido un poco de mala gente ¿no? podríamos decir otra vez ha pillado allí el compi ese todavía puede forcejear eh lo saqué antes de que forcejeara osea que todavía tiene otra oportunidad allí el compañero y esta caja de herramienta me da para quitar este gancho creo que si yo diría que si que si que me da pero el problema es que allí tiene el sótano en la casa del medio osea que si lo mete en el sótano no le voy a ayudar osea es que imposible ayudarle nah sotanito pues lo siento compañero yo no voy a ir y menos osea tienes insidioso antes estabas campeando y además en el sótano tío es que que me estas diciendo vale me has visto osea me estas siguiendo a mi eh compañero lo tengo aquí puedes ir a salvar al al compi vamos aquí a darle toda la vuelta que haga falta sabes como funciona eso a ver si el compi saca ya allí al otro joder que estan de pesado estuneado venga te lo han sacado ahora que tonto estas medio bobos que haces tío pues te doy vueltas aquí sabes tuve bien el problema te doy vueltas aquí si no quieres que te de vueltas allí te doy vueltas aquí vamos a darte la vuelta que haga falta compañero cerros los motores ahora chequí soy un ninja soy un ninja soy un ninja vamos allí vamos allí vamos allí que tenemos el ninja en breve vamos tío que haces aquí los dos me parece flipante esto eh es que me parece flipante que estén ahí los dos me parece flipante si me han metido en medio para que yo no pueda pasar tipo tío tiene que dar toda la vuelta y me ha pillado por eso tío no se que hacen los compañeros tío hostia que mala gente que son eh madre mía tío encima si le hubiera hecho un poquito de bodyblock yo me hubiera escapado ahora mismo osea es que los compañeros son malisimos tío pero malisimos eh hostia porque me han hecho eso llevaba en la sesión 3 horas detrás de mi y me lo veo que están en los dos agachados tío haciéndome bodyblock ahí para que no pudiera pasar por ese camino ay ahora es cuando a mi no me salvan no yo salvo una vez he distraído a otra para que el otro lo pueda salvar pero ahora es cuando a mi no me salvan osea ya lo veréis esto funciona así siempre es así vaya pero bueno yo creo que no he hecho mala partida he salvado he hecho motores tengo el tope de audacia osea que yo realmente yo creo que yo he genqueado lo que es que voy a perder la caja de gementas pero bueno no pasa nada tampoco señores el asesino está afuera partiendo el tablón y este no es capaz de entrar o que es que creo que está activado del todo no no aquí encima sino que está activa de las escaleras y todo en serio tío era así de campero que no había aquí nadie joder me va a hacer facecam flipo flipo tío flipo tío que mala gente ¿no? míralo aquí están los compañeros a ver si pueden hacer algo ahora se ha acercado la mextoma porque se siente y siente que me tiene que ayudar pero este estaba aquí campeando a ver si se va allá y pueden bajar a por mí joder ha visto la mextoma pues Dwight haz algo madre mía ya te digo igualmente yo diría que yo he encanqueado pero que sigue campeándome flipa a los otros no los campea bueno al primero si le campeo pero lo conseguimos sacar y ahora después no lo campea en el sótano pero a mí si me campea tío flipa flipa porque tío porque a mí porque a mí siempre van a por mí como me odian y eso que solo tengo una habilidad pero bueno ya digo yo creo que la partida ha sido completamente worth it para mí he encanqueado bien lo he distraído un poquito asesino he hecho motores he salvado uno del gancho o sea yo creo que por mi parte ha sido una buena partida sinceramente de hecho lo vamos a comprobar ahora a ver si he encanqueado o no no he encanqueado por un pelo señores me ha faltado motores o que cuánto tengo de objetivos 1500 solo y he hecho un motor y medio o así no se me hace se me hace claro pero pero bueno vale realmente bueno ah es todavía la partida sinceramente aunque me he sacado 11000 puntos porque he sacado más de 5000 dodacia y por eso no me dan el pip o sea dodacia he sacado 6500 sabéis que para el pip solo son 5000 por cada uno por eso aunque haya superado los 10000 no me han dado pip y no se que haga una partida con crango 20 17 sinceramente no lo entiendo cuando estoy yo en el crango 4 no lo se pero bueno señores yo creo que ha sido una buena parte por mi parte y nada nos vemos en la próxima sin problema bueno gente ya estamos aquí en la segunda partida estamos esta vez en el acrollo del tormento en la granja cold windy vamos a ver si tenemos más suerte esta vez con los compis y a ver si vemos prontito que hace si no es porque bueno lo he equipado prácticamente igual que antes vale solo que esta vez en vez de ser la caja verde la caja de gemintas amarilla porque es que no tenía más verdes de sabotaje pero bueno no hay ningún problema vamos después lo demás vamos exactamente igual señores no he escuchado todavía al asesino por lo que puede ser o bien o el trampero o creo que puede ser también michael mayers como puede ser podría ser cualquiera de los dos si es michael mayers mientras esta en nivel 1 el surgidor de detejor es muy pequeño por lo que no sabes que lo tienes cerca o sea no suena hasta que lo tienes prácticamente al lado pero si es el de momento no esta acosando a nadie por lo que no esta subiendo de nivel también para el que no sepa como funciona michael mayers lo jugaremos lo jugaremos también para para ver como funciona y que veamos todos como como se utiliza y como funciona y demás como va lo de los niveles y toda la historia de michael de momento tranquila la cosa no descarto que sea el porque si hubiera sido el trampero a poco que hubiera ido a trampearse lo hubiera pero pero no estoy entre eso o que sea un bot incluso pero creo que no es un bot por lo menos en la sala de espera no le daba listo y lo quitaba muchas veces que es lo que suelen hacer los bots no lo se vamos a ver como hacemos esto de momento vamos haciendo aquí el motorcito tranquilo hemos hecho dos ganchos y la caja de experimentas creo que no me da para un tercero así que no lo voy a hacer el tercero obviamente simplemente es hostia que susto me he llevado es michael mayers y eso significa que ha subido a nivel 2 o sea que ha estado acechando a alguien aquí está el compito también haciendo esto y falla tío cuando sube a nivel 2 quiere decir que está acechando a alguien acechando creo que que le llaman ¿no? o sea a nivel 1 michael mayers va muy lento pero pero puede acechar a su presa por así decirlo mientras le va acechando que básicamente es darle el click derecho mientras lo tienes en la cámara pues vas consiguiendo puntos por así decirlo y subes a nivel 2 a nivel 2 coches un poco más aumenta porque se escuchan los corazones tuyos desde más lejos y ahora es nivel 3 ahora va con el puñal así levantado y quiere decir que mata de un golpe y coge un montonazo durante 60 segundos o sea durante un minutazo el asesino este mata de un golpe o sea como si fuera una 10 capa de la muerte y se sabe como su cliente cuando lo ves porque va con el puñal así levantado si lo vemos lo veréis si nos acercamos a él pero es que no sé ni dónde está tampoco me la quiero jugar demasiado vale ya se ha hecho aquí el motor por lo que probablemente Michael Myers vaya en aquella dirección y por aquí esta zona la dejo un poco en paz yo diría que este mapa es muy bueno para Michael Myers porque es muy abierto entonces puede utilizar muy bien la habilidad de acosar o acechar no sé exactamente como se llama pero algo así o sea que de momento se está acercando desde aquella dirección va a percibir su luz vale ahora ha bajado a nivel 2 quiere decir esto esto es que ya han pasado 60 segundos mientras estaba a nivel 3 y ha bajado a nivel 2 ahora no mata de un golpe el asesino o sea a nivel 2 se mueve más o menos medio rápido tampoco tan rápido como un asesino normal se mueve un poquito más rápido que una enfermera pero más lento que el trampero o que el gilbilly por ejemplo y poco más pero no mata de un golpe ahora mismo como si fuera un asesino normal más o menos cuando está cheto es a nivel 3 que lo consigue mientras va acechando su presa ya veremos el funcionamiento cuando lo juguemos también aquí hay un poquito de lag no me mola de hecho mira veis que le ha pegado a uno y se le acaba de pegar hace nada y no lo ha tirado al suelo eso es porque no está a nivel 3 el nivel 3 muy jodido el nivel 3 como te pille cerca y no tenga ventanas o tablones para liárselo un poco te tira un golpe ha subido a nivel 3 hostia yo he fallado ha subido a nivel 3 eso quiere decir que está acechando a alguien y el nivel 3 le dura 60 segundos como bien digo pero igualmente aunque sepamos todo esto el asesino no está cerca de nosotros nunca o sea no estoy teniendo mucho problema de momento voy a ir en aquella dirección sigue el asesino a nivel 3 mientras no se escuche la melodía de Michael Myers o sea sigue en nivel 3 cuando se vuelve a escuchar es que ha bajado a nivel 2 y así a nivel 1 creo que nunca puede volver a bajar o sea a nivel 1 empieza la partida muy lento el asesino pero a poco que vea alguno como el jefe detector es muy pequeño a poco que vea alguno y no se dé cuenta y le empieza a acechar él sube a nivel 3 rápido pero bueno la cosa es o sea aunque te aceche después en el momento que esté a nivel 3 sales por patas tiras tablones se hace falta escapas por ventana hasta que baja a nivel 2 y después vuelve a ser un asesino normal como aquel que dice vale ahora es nivel 2 ahora no da miedo vale aquí viene un Jake Park he visto los meizales de moverse y digo todavía es es aquí el Michael Myers una clave quiero ver a Michael Myers míralo 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 guapo mira mira nos está acechando mira mira ahora es nivel 3 ahora me ha dado un golpe veis que va con el puñal levantado eso quiere decir que me ha dado un golpe cuando va así con el puñal así levantado quiere decir que me ha dado un golpe es una discapada de la muerte como aquel que dice y eso significa que está la sesión a nivel 3 o sea ahí probablemente si me llega a pillar me hubiera matado pero bueno hemos hecho una partida aquí rapidita hemos sacado un pip y poco más ha sido muy capaz de la partida este Michael Myers se ve que no lo tiene mira arrancamos 13 el pobre y nosotros éramos 1, 4 y 5 mala suerte para él le ha tocado con su pendiente muy alto y claro no ha podido hacer tampoco demasiado de hecho también Michael Myers en una sesión nueva porque no todo el mundo todavía sabe utilizar bien pero yo le veo mucho potencial a ese asesino le veo mucho mucho potencial mira de hecho este se escapa y ni ha gankeado tío que mal a ver lo que hace aquí el último compi mira 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 va a nivel 3 como le de lo tira al suelo mira lo ha tirado al suelo veis o sea este ya está muerto porque no se escapa porque iba con el puñal así levantado y justo le ha pegado cuando está a nivel 3 que es un nadie escapa de la muerte y no hace falta que esté en las puertas abiertas ni nada como nadie escapa de la muerte simplemente lo mata ahora es nivel 2 pero bueno poco más señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo de gastando 500.000 puntos el nuevo suprimiente Lauri Strode como podéis ver aquí el nombre no sé si lo pronuncio bien creo que sí pero no lo sé y nada si os ha gustado como digo siempre sabéis lo que tenéis que hacer cimentad el botón de like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo señores adiós